¡Hola amigos! Espero estén súper bien. Oigan, pues ya arrancamos de enamorado de Wally, o me pobres. Oigan, pero yo sé que como pasteleros, no sé qué tantos van a haber conectados el día de hoy, pero esa transmisión queda guardada. Recuerden que queda guardada tanto en YouTube de Decorando Pasteles y en Facebook de Decorando Pasteles. Por si ahorita yo sé que andan en friega ya preparando que el pastelito, que el cocktail, que andan así como corriendo, no se preocupen, queda guardada. Entonces, relax. Oigan, pero ¿qué creen? Pues hoy les tengo a ver si son como seguidores y se hacen mucho tiempo decorando pasteles. Ay, como deberían ser los pastelovers. Ay, ya, de corazón. Mucho tiempo de corazón. A ver si reconocen a alguien que vuelve a la cocina de Decorando Pasteles. Con ustedes, Sofí. Sofí viene de regreto. Ya después de que se salió un platito porque estuvo, ¿con qué estuviste? Con tu bebé. Con tu bebé. ¿Cómo se llama tu bebito? Diego. Diego, que va a ser tu enamorado mañana. Va a ser así que, ay, es que me estaba platicando de que, pues, que con los bebés como hay que tener paciencia, que curar, los que todo lo que sí. La que no tenía, ya me salió. No, pero eso era mío. Que eso me parecía que ni te fuiste. O sea, si ven todo como tiene listo, muy bien, ya anda lista. Entonces, van a estar viendo de nuevo qué sofre de la transmisión y cómo te sientes de volver sofre. No, bien. Estoy muy feliz porque esto me gusta mucho y la verdad, muchas gracias por lo corto. Vamos con todo. Ahí lo van a ver también en la red de tienda de Decorando Pasteles, que por cierto, si no siguen, chéquense por ahí. Tenemos tina en línea que es www.decorandopasteles.com y nuestro Facebook, que es este Decorando Pasteles en tienda y en TikTok es Tienda Decorando Pasteles. Entonces, para que estén ahí en pendiente. Pues, muchas gracias. Bueno, pues, bueno, vamos a hacer ahorita unas fresas con chocolate. Entonces, si ustedes han hecho el postre de su enamorado o de su amigo, o sea, no tenían que hacer nada más enamorados. Yo, durante mucho tiempo, mis amigas, yo era de que qué les gusta, qué no, pues aquí. Entonces, las fresas con chocolate siento que es algo que a todo mundo le van a gustar. Pueden hacerlo en cajita, pero esta vez la vamos a hacer como un buquetsito. Entonces, estoy segura que les va a gustar. Primero que nada, chicos, les voy a decir unos tips para lo de las fresas cuando les vayan a lavar. Miren, estas cajitas que yo me las encontré, las venden en los supers o así. Me gustó mucho para cuando tengamos que lavar las fresas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes compran su cajita. Ojo con esto. Primera recomendación, para poner a hacer fresas decoradas, este, si tienen a alguien que es el que les, ahí no sé, en abastos, en las centrales esas de verduras y frutas que ya conocen y que les ayuda a seleccionar las fresas, qué padre. Pero si no, este, si son como nosotros que pues no consumimos tanta fresa natural, pues yo me tuve que ir súper. Y recomiendo más que compren las de cajita porque es donde vienen más grandes, porque si compran, por ejemplo, fresas por kilo y todo, vienen mucho más chiquititas. Miren, vienen más así en tamaño pequeñito. Y cuando son para bouquet, sin todo, pues se recomienda un poco más grandes. Ahora, ojo con lo siguiente. Las van a lavar y desinfectar. Yo lo hice ayer, por ejemplo, en la noche. Y lo que hago es que pongo, por ejemplo, en este pleito que se me hizo bien práctico porque me lavé las fresas por separado y hago un jabón y todo. Y luego puse mis fresas aquí. Y agua y desinfectante las dejé remojando. Mucha gente me dice que con vinagre y bicarbonato. Bueno, si ustedes, este, usan ese método, también lo pueden usar, pero yo siempre lo trabajo con las gotitas desinfectantes. Y luego ya lo dejan escurriendo ahora sí con esta charolita, que fue lo que hice. Y las dejé escurrir. Ojo con esto. No me las dejen escurrir ahí de que de un día para otro. No. Ya que secaron, las tienen que secar, este, chicos, yo las seco o de, bueno, con una toallita de las que son como servituallas. Y luego, pues, seco un poquito cada una. O sea, no así de que, tampoco secado especial ni con secadora, ¿verdad? No. Pero sí. Y también otra cosa que hice yo fue, notemos una servientita de aquí, Sofina, ¿verdad? O una sanita. Ah, no, ya está más, sirve, super. Bien, yo lo que hice al final es que les digo, las escurren muy bien y les voy a hacer lo que yo hago. Ya al final puse aquí, por ejemplo, una camita de, así, un poquito de fresas. Las puse, acomodé. Entonces ya las que estaban así más secas. Y después pongo la otra capita del papel, así, y las puse así. Ya que estuvieran bien las seleccionadas que usaron por el día de hoy y digo, ya se me gustaron. Ahora sí, lo siguiente fue que ya las puse en el refrigerador y no las tapas al sí y las vas a dejar medio destapadas y las pones a refrigerar, ¿sí? Y ahora sí, ya que las voy a utilizar, por ejemplo, hoy que ya vamos a hacer las fresas, en la mañana, chicos, lo primero que hice fue, ahora sí, quito tapa y quitamos de la canastita, ponemos una charola con su papel siliconado o encerado, el que tengan, y ahora sí, vamos a poner nuestras fresas, ¿sí? Aquí está. Ahora, ay, ¿sabes qué es una charola metálica? Pero las tengo allá en la parte horneada. Este, las vamos a poner aquí y ya, me las van a dejar secar bien, porque es necesario que la fresa, evitar que esté refrigerada, porque si ustedes la tienen bien refrigerada, lo que va a pasar es que un contraste con el chocolate hace un cambio de temperatura muy drástico y el chocolate se craquela. Entonces, ahorita, de hecho, con eso está fresco, generalmente nosotros, les digo, ok, enero, aquí ya está bien loco, digo, ¿cuál enero? Ay, ¿cuál enero? Febrero. Enero, ¿verdad? Todo el tiempo es aquí abajo, hubo días de mucho calor y hubo días de mucho frío. Y ahorita siempre se ha dicho que yo el 14 de febrero, dice, ¿verdad? Que no se acuerdan, pero para mí el 14 de febrero toda la vida ha sido frío, y este, y si no es frío, hace un chorro de aire, o sea, está raro, no sé qué pasa, no sé si es el mundo conspirando contra los enamorados, ok. Y, este, chicos, los siguientes pasos van a necesitar una charola, que a veces lo que yo hago es que la charola la mantengo en el conje o en el refri, ¿para qué? Porque las fresas no van a estar frías, van a estar normal, y lo que hago es que ya es paso por el chocolate y lo voy a tener aquí con papelito también, ¿no? Y así, ¿sale? Entonces, estamos hasta ahí bien con el secado, miren, la fresa ya no trae gotitas, ni trae nada, debe estar bien, bien seca, y también déjenle sus hojitas, ¿eh? Porque parte de la hojita es lo que hace que se vea, pues, llamativo y se vea bonito. Entonces, vamos a llevárnoslo a... Empiezo con el blanco, ¿eh? Dice Rosy, hola, saludos desde Veracruz. Hasta Veracruz, Rosy, un saludote. Vamos a ir calentando el chocolate. Oiga, no sé, ¿qué andan con el secado? Yo creo que está todo el mundo haciendo pasteles, ¿no? Andan en friega. Aquí a la serie le dice, hola, saludos desde Alabama. Alabama, un saludote hasta allá. Bueno, vamos a ir, ¿cómo lo hemos sellado? Ay, Juanita. Estamos al pendiente y Sofi, ¿qué está pasando? No, vamos a... Ah, ahora vamos con el chocolate, mira, así pásame la panita, Sofi. Vamos, ya se me estaba asustando la Sofi, no necesito ni todo esto. Igual, ¿sabes qué? Ahí voy a ir metiendo el otro, ¿no? Sí. Miren, vamos a sacar del micro, y como bien dijo Sofi, es de 30 en 30. Y vamos a ir, cada vez que lo sacamos del microondas, si se fijan, el micro calienta del centro hacia afuera. Entonces, este tipo de chocolate, chicos, vamos antes de adentrarnos más al mundo de las coberturas de fresas. ¿Tienes el chocolate? Eso es más para enseñárselos, miren. Vamos a trabajar un chocolate de cobertura. ¿A qué me refiero con esto? En México regularmente, a todos, no sé en su país, chicos, pero en México, yo sé que en Estados Unidos a esto le dicen Candy Melt, lo consiguen de la marca Wilton, pero en México le decimos chocolate a todos y realmente no, o sea, este es dulce sabor chocolate, ¿sí? Entonces, son chocolates de cobertura, quiere decir que son chocolates para hacer decoraciones sencillas, cubrir fresas, cubrir bananas, o sea, plátanos, todo eso. Y es por ejemplo, yo estoy trabajando este tipo de chocolates. Si usaras el chocolate original, que está lincioso y súper rico, lo que sí tienes que tomar en cuenta es que hay que saber temperar, porque si ustedes lo trabajan igual que esto, se los juro que el chocolate nunca va a cristalizar, o sea, nunca se va a hacer duro. Entonces, de preferencia, cuando estén en lugares como los míos, que si hace sol y esté caliente, yo no les recomiendo que trajen chocolate original porque a los 26 grados se tiende a arretir. Entonces, imagínense, yo aquí, hoy está anunciado que en la tarde creo que vamos a estar a 26, 27 grados, 30 grados, entonces, si yo me dedico a vender fresas y las hago con chocolate original, voy a arruinar mi trabajo, chicos, porque el cliente me va a decir, pues, que le estoy entregando fresas todas desechas. Y este tipo de chocolate me aguanta hasta 35 grados, entonces, por eso que aquí donde yo vivo, trabajamos este tipo de chocolate. Esta es la marca que yo estoy trabajando, este lo consiguen en proveedora gastronómica, y son chispas, este, sabor, ¿me se fijan aquí? Dice inclusive sabor, ¿sí? O sea, quiere decir que no es chocolate tal cual. Si dice sabor, chocolate al producto, no es. No es chocolate, sí, no es. Es que en México, este, sí se dejaba eso. Ahora están cambiando porque andan cambiando un poquito ya más las políticas de las tablas nutricionales y todo eso. Entonces, pero, este, no, chocolate, chocolate tiene que traer manteca de cacao y es el que tendríamos que temperar. Ahora, ¿cómo voy a saber? Generalmente viene un 54, 55% cuando dice que trae de manteca de cacao, es que es chocolate original y significa que lo tengo que temperar. O sea, tengo que hacer cambio de temperaturas, esos que ven cuando los chefs están haciéndole así el chocolate, es cuando hay que hacer eso, ¿eh? Entonces, ahora que ni se supo a qué me refería. Por ahí, Jude Vázquez dice, yo te veo mientras estoy haciendo pastelitos de refri. ¡Ah, muy bien! Pues, muchas ganas, échale con todo. Yo sé, yo sé cómo es esto del 14, sé que es, este, cansado, sé que es complicado, pero, eh, tú échale con todo. Te mandamos por las delitos. Dice Erika, si se tempera bien el chocolate original, dura más y no se derrite, ¿o no? No, Erika, el chocolate original, por su naturaleza, a partir de los 26 grados, así es temperado, cristalizado y todo, se derrite. Y si cometemos el error de evitar temperarlo y nomás lo derrito como lo estoy haciendo con esta de cobertura y pongo mis fresas y las pongo en el congelo, en el refri, ¡ay! Se van a estar duritas, pero al momento en que las saque, se derrite todo. Entonces, tienen que sí o sí temperarlo. Pero si viven ustedes en un lugar, pues, fresco, pues sí se puede, o sea, ustedes sí, pero yo aquí donde vivo, pues... Ahora, también hay que ser conscientes, un chocolate original, chicos, ya el kilo es mucho más, más elevado, ¿verdad? Más caro. Sí, más caro. Miren, se fijan, esta es la segunda de 30. Y ahora, lo que sí es que con estos chocolates, no hay que, por ejemplo, no lo vayan a meter nunca un minuto seguido, ni nada, no hay, sí tengan cuidado. 30 segundos y retiramos, 30 segundos y retiramos. Por ejemplo, esta es mi segunda de 30 y miren, ya está derritiéndose. Y si no requiero tanto tiempo, no tiene que ser 30. En 30, a lo mejor ya son nada más 15 segunditos, ¿sale? Miren, este, por ejemplo, Sofi ya, ya lo tuvo en flash. Dice aquí, Guzmán, ¿se puede pasar a batidora una falsa ganache para hacer la cobertura de un pastel? Este, sí, claro. Sí, 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 puedes batir. De hecho, ahorita está muy de moda eso de que las cremas de chocolate, que le dicen crema de chocolate, y la crema de chocolate es una ganache levantada en batidora, y lo que hace es que está suave y con supo de se embetunar, pero refrigerándola se hace maciza, porque el chocolate, como es una grasa sólida, se hace dura en el refri, y están muy buenos, la verdad es que se las recomendamos. Por aquí, Jude Vázquez, dice, ayer estaba haciendo cake pops y estaba derritiendo el chocolate blanco justo desicado, y en el descuido se me subió de más la temperatura y se me quemó. Sí, sí. ¿Ya no se puede arreglar? Sí, claro, hay que dejarlo. Si ya se te quemó, o sea, de que olio ha quemado, y viste que sí se pasó, o sea, que ya está como hasta color cafecito, yo recomiendo que mejor lo uses para ganache, para ganache, sí, ya no tanto para este tipo de chocolates. Aquí está yo lo que dice. Dice Jessica, el alpeci, entonces, ¿es chocolate o no es chocolate? Alpeci tiene dos líneas, ¿eh? Tiene una línea de chocolate original y una línea de chocolate sucedáneo de cobertura, pero si es el, miren, si lo ven en precio económico, no es chocolate. Vamos a eso, es más sencillo, o sea, y bueno, ya ni está tan económico tampoco el sabor a chocolate, estoy hablando de que un kilo te sale como en ochenta pesos, ciento diez, uno de cobertura, un kilo. Un chocolate original, chicos, no, ya no baja el kilo de los cuatrocientos pesos, ¿sí? O sea, entonces ya desde ahí ustedes se van a dar cuenta, porque la manteca de cacao lleva todo un proceso para conseguirla, entonces, este, por eso mismo. Ok, les voy a pasar aquí un tip que, o sea, que separaremos tantito de chocolate blanco, como para hacer un rayadillo. Voy a separar un poquito de chocolate blanco y les vamos a enseñar aquí también por si quieren colorear su chocolate blanco. Algo aquí, va a ser con este matizador de Hugo Fernández, que eso se nos consiguen en decorandopasteles.com. Sí, dice Yaneth, fuiste mi inspiración para empezar en la reportería, muchas gracias por existir. Ay, Yaneth, qué padre, muchas gracias. Oye, platícanos si estás haciendo algo de San Valentín, ahorita para la venta. Oigan, para muchos, está bien raro, y díganme, yo no entiendo por qué, para muchos pasteleros, sí, así está súper bien, para muchos pasteleros está bien, este, bien raro, porque muchos venden mucho en San Valentín y otros no. Y luego pasa que el cliente está al final, ¿verdad? Por aquí Leti Bautista te dice, la mejor chef Daniel San, gracias por tus buenos tips y aclaro mucho de ti. Gracias Leti, si hacen las fresas no se etiquetan por cierto, les hicimos. Dice Leslie, justo te veo haciendo mis primeras fresas con chocolate. Ay, pues qué bueno. Y nosotros, ups, aquí vamos a poner un poquito de color, yo lo cierro porque si no luego, a veces viene como en bolitas porque estos vienen muy intensos. Y, de hecho, si quieren hacer un efecto marmoleado, chicos, también con esto se puede hacer súper bien. Pero bueno, aquí la vamos a querer como rosa. Dice Denise, acabo de entrar al live, quisiera hacer cobertura para bombones, pero tengo cocoa en polvo, ¿se puede? Bueno, Denise, lo que pasa es que la cocoa es como, perdón, sacamos de una manteca que hay que ponerle, pues, mantequilla, lecitina de soya y todo para hacerlo como chocolate. Entonces, tal cual, lo puedes hacer a lo mejor un betún, un relleno, pero así como para cobertura, o sea, hay que hacer otro proceso. Es que la verdad ni me meto mucho porque el chocolate es todo un tema, ¿eh? Y preguntan que si pueden pintar chocolate con colorante. Bueno, si se fijan aquí, algo es que pintamos en polvo porque el polvo evita que se corte el chocolate. Pero si ustedes van a hacer con colorante en gel, hay un aditivo que, de hecho, lo maneja Enco, que también tenemos de venta en programas gastronómicas, que se le ponen unas gotitas y se agrega. Pero les soy bien sincera, chicos, la verdad es que está bien espeso. O sea, yo no sé, ¿tú los pruebas? Entonces, yo lo recomiendo 100%. Miren, esto queda fluido, mejor háganlo con matizador y miren, ya quedó el color, ¿sí? Oye, ¿no estaría padre hacer así como de rollito? Ay, yo todavía. ¿Sabes cómo? De todas. Por aquí, por aquí Jun comenta, qué padre, me gustan mucho sus recetas. Algún día espero hacer una chat como ustedes. Saludos desde Aguascalientes. Un saludote desde Aguascalientes. Vamos con eso. Muy bien. Miren, banderilla. Ahora, esta. Ojo, porque las fresas cuando las hace, antes que me estaba diciendo alguien que las está haciendo, es nada más son de hoy para mañana y va, chicos, las fresas no duran más de dos días. De hecho, yo diría que mejor el día que las hagan son el día que salen de venta y eso es lo tedioso del negocio de las fresas. Entonces, quien esté en negocio de las fresas, mis respetos, porque así es todo un choque. Vamos a empezar con una más grande. Ok, tienen la parte de su pedúnculo, que allá vamos a terminar la parte del tomate, que es la unión donde es la raíz con la hoja. Y de aquí vamos a clavar. Ojo, porque tengo la punta. Y esta sí se lleva un poquito más de riesgo porque se puede como desahogar. Ahora, no vayan a clavar exactamente en el puntito. Si se fijan, está como en lateral. ¿No se alcanza a ver? Sí. Porque si hacen eso, me clavan el centro y ya se va hacia el fondo la... Bueno, me ha pasado, pero si ustedes ya son muy profesionales, bueno. Miren, ahí está. Yo que la sienta que ya entró y ya. El centro generalmente es hueco con la fresa. Entonces, pueden adentrar hasta clavar un poquito. Y ya nada más, ojo, ahí está. Muy bien. De aquí vamos a intentar tapar lo máximo que podamos. De hecho, ustedes pueden hacer esto para que la hoja no se vaya a ensuciar. Y de aquí vamos a irnos... Así. Así. Una vez que llego ahí. Aquí Ninfa comenta. Hola, Dani, yo también estoy decorando las fresas. Ninfa, un saludote. Ahí compártanos sus tips si tienen un secreto. Ahora, ya voy a empezar a hacer esto. Y como la tapeo, como Irene y a Lili, vibrando como chihuahua. Vamos a vibrarla como chihuahua. Ok, vamos a... Yo pongo un poquito para aquí. Dice yo. Hola, soy de Guatemala, frontera con México. Y quisiera preguntar cómo podría adquirir otros productos. Bueno, fíjate que tengo un chef que se llama el Chef Hamilton. Que decía productos para allá. O en Chantilly, Guatemala, también. Ok, ahí estamos, ¿sí? Entonces, aquí está nuestra fresa, chicos. Tiene un poquito de aire porque yo le metí aire al mezclar el color. Y ahora, de aquí ya Sofie lo tiene que ver. Entonces, Sofie, vamos a clavar la fresita. Y ahí está, ¿sí? Ya les vamos a dejar secar. Si ustedes pueden hacer fresas con chocolate en cajita, sería esta versión, chicos. ¿Sí? Vamos con esta. Vamos a poner... Andan, nomás, ¿qué saben que cómo está? Ahora, ¿cómo está haciendo frío? Todos nos están friando ahora. Sí, igual, ¿saben qué pueden hacer? Tener un baño, María, pueden poner una ollita con agua caliente. Y luego, arriba de eso, pueden poner sus bowls para que no se derrita tan... Más bien, no se enfríe tan rápido, ¿verdad? Y por aquí, Flora Recaguirre comenta algo como que fuera de tema, pero dice... Hola, chicos, bendiciones, una pregunta. Cuando el chantilly se hace aguado y brilloso, de modo que se calienta o algo así, ya no se puede salvar o tiene alguna solución. Sí, generalmente pasa que a lo mejor no estuviste agitando mucho, mucho tu crema. Hay que estarla agitando siempre antes de batir porque al final se quedan los jarabes y esos jarabes no tienden a levantar como se deben. Y pasa eso que me comentas, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí y yo creo... Y, Ninpa, comentando como lo quita, gracias a Dios, tengo varios pedidos. ¡Ay, qué bueno, Ninpa! ¡Qué emoción! Oigan, de verdad, es padrísimo y me da mucho gusto saber que sí tienen pedidos. También aquí Jun dice, disculpe, ¿dónde encuentro todos los colorantes que usan? Los colorantes en www.decorandopasteles.com Oigan, esto también lo pueden hacer en un vaso, ¿eh? Por ejemplo, si van a estar haciendo varias, pues tengo... No sé por qué, pues aquí a lo rápido, pero pueden poner un vaso para que profundice la fresa. Bueno, siempre que en el vaso quepa su mano, ¿verdad? Comenta aquí Andy, Chef, ¿se puede utilizar un vaso para... A este sí le voy a poner el granillo. Ahora el granillo, perdón, 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 nada más antes de... Este, ustedes lo ponen aquí, porque si me lo ponen como si fuera empanizado, chicos, queda saturadísima de sprinkles, ¿sí? Entonces, pues la verdad no lo recomendamos. Pregunta Erika, ¿cómo se aplica la diamantina sobre el chocolate? Ah, ahorita les ponemos uno, ahorita matizamos esa. Ahí estamos, sí. Ahora, acuérdense que la fresa no está fría, está a temperatura ambiente, porque si la ponemos nosotros... Déjenme quito estos para que no... Si está, este... Fría, va a pasar que se craquela automáticamente el chocolate y no queremos eso, ¿sabe? De hecho, si se fijan, Sofía me puso aquí las frases en este plato. Si la hacemos en metálico, como está bien frío, bueno, por ejemplo, ustedes, chicos, sientan un cambio de temperatura. Me sientan de este, 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 se me craquela aquí en este. Este nada más es para después del chocolate, ya la paso a enfriar, que es lo que voy a hacer ahorita un ejercicio con ustedes. Esta que está medio churidilla. Por ejemplo, preguntan que si se puede utilizar un vaso para cubrir la fresa. Pueden utilizar... Sí, 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 era lo que les comentaba. Algo así como esto. Nada más que, este, por ejemplo, como estoy usando aquí, en este caso, banderilla, pues sí las puedo hacer con el vasito, pero si fueran a hacer como esto, no, porque pues tengo que meter manita y depende el variante. Pero ahorita yo les decía que sí pueden usar vaso. Más práctico. Digo, nuestro negocio no son las fresas, ¿eh? Ahorita se nos están ocurriendo tiquita. Pero... Ahora sí, y ya de aquí. De hecho, yo inclusive esto... Nada más que aquí no pongo banderillas, porque si no lleno de banderillas y ya no puedo poner más fresas. Quitamos. Un poquito así hacia arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es que dejamos. Esto es cuando no llevan en el arreglo floral como el que vamos a hacer, ¿sí? Y dejamos. Este sí va a tener como su sentadera, pero eso es inevitable, ¿sale? Ahora sí, y seguimos con nuestro arreglo. Este en caso de que lleve... Pues le pondremos... Ah, bueno, le dejamos, pues le hacemos otra técnica. Ok. Lo siguiente. ¿Qué haremos? Bueno, hacemos otra... Una la vamos a hacer con matizador. Tienes como aperladito. Y otra la hacemos... Ah, tiene rosas también. Esta diamantina. Un iridescente no tiene. Iridescente... Ah, a ver, sí. Los iridescentes se ven padres. Si no, hay que ser pedidos, porque si ya no tengo yo ni... ¿No tienen producto? Sí, yo tengo. Sí. Ah, bueno. Si no te lo digo, Sophie, se te ayude para que nos pase. Por aquí, Gaby pregunta, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Este, máximo dos días. Es lo malo del negocio de las fresas. La verdad, les digo, mis respetos a los que se dedican con las fresas. No sé cómo le hacen cuando tienen tantos pedidos. Yo creo que pueden a la familia completa trabajar. Este, porque... Dice Petra. ¿Cómo hago para que no me quede tan espeso el chocolate? Es cómo lo estés trabajando. Cómo se esté derritiendo. ¿Ponemos una con coco, chicos, o la verdad no? Es que en verdad, pero... Bueno, ah, no, pero vamos a ponerlo con matizoretta con diamantina, dije. Ahí ustedes. Ahí van. Estamos, sí. Ahí va, aquí tal vez. Déjenlas poco aquí para que me estén viendo acá. Están viendo para que hay una variedad, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a poner otra más, porque vamos a poner otra con sprinkles y luego ya nos pasamos a las... Bueno, a las oscuras. Ahora, si les van a poner mucha chispa, chicos, esas agarren las que están más chicas, porque, por ejemplo, hay quienes ponen chispitas de chocolate o granillo. Utilicen las más chicas, porque las grandes que sean las más lisas. O sea, por ejemplo, para cosas de matizador y diamantina. ¿Por qué les digo esto? Porque si no quedan muy gigantescas las que ya son grandes y me las llenan con granillo y con chispitas. Dice Azucena, ¿se pueden colocar en el refri después de tener el chocolate? No, Azucena. Ella ya se recomienda. Bueno, es que al menos que tengas refri con una temperatura como de unos 16 grados, 20, sí. Que sería como lo que manejan en la chocolatería. Pero es que si no, luego cambian el color, cambian la textura, todo eso. El chocolate, les digo, que es todo un tema. Bueno, que pregunta Alondra. Para hacer brochetas así de fresas, ¿le recomiendas que sean con las hojitas o sin las hojitas? Sí, las hojitas. El verde es vida, muchachos. No se la quitan. Las hojitas. Porque va a parecer como florecita, como lo que vamos a hacer ahorita. Dicen que en qué tienda pueden conseguir el chocolate. En proveedor a gastronomía, chicos, ¿sale? Voy a hacer nada más con granillitos. Acuérdense que el granillito no lo empanizamos, sino nada más lo dejamos así, caro. Pero aquí pregunta Gabriela, ¿por qué suelta el liquidito la fresa ya bañada en chocolate? Contraste de temperaturas, muchachos. Y aparte que es inevitable, en los arreglos casi no se nota porque ya está tapada con papel y así. Pero es parte de la fresa. O sea, la fresa es un producto, acuérdense que es 70% agua y 30% raíz. Esto quiere decir que es una fruta que contiene mucha, mucha agua. Pregunta Marta, que sí, ¿puedo usar este chocolate para manzanas? Sí, también, claro, Marta, de hecho, lo mismito. Aquí tenemos este y vamos a pasar. Yo creo que no vamos con oscuro, ¿verdad? Porque estoy poniendo muchas rosas. Vamos a poner una, ajá. También por aquí pregunta Sonia, que ¿cuál sería su precio por cada una? Al último, quiero ver si hago una, pero tiene que ser en vaso, la que va así, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo no sabes cómo, o no, la que ponen en un vasito y que ponen chocolate y luego ponen para un lado y para otras rayitas. Ah, que ya lo, ajá. Sí, esa. Así dígame, ¿qué qué? Que por aquí pregunta Sonia, que ¿cuál sería su precio por cada una? Oigan, estas también gigantescas, no sé si sabes. El precio por cada fresa. Fíjense que aquí donde yo vivo, la verdad, no manejan tanto esto porque la gente les digo que el chocolate les da un poquito de temor por lo mismo que se derrite. Entonces, si alguien por aquí ustedes vende, díganos en cuánto las venden, porque tú sí lo has visto, ¿so qué estás arreglando? Ya te quedo, ¿no? Es que yo aquí no, yo lo hago por antojo. No, pero en precio varía porque hay gente que da desde 15 pesos la fresa, que lo he visto, hasta 35. Pero es que fíjense, o sea, hay una diferencia entre las fresas. Por ejemplo, hay gente que vende más cara la fresa, pero selecciona fresa, pues, grande, de calidad. Si yo selecciono fresa chiquita, pues, chicos, no, no lo voy a poder dar. La verdad, esto lo puedo dar a lo mejor, sí, en 15 pesos, 10 pesos, ajá. Y ya una fresa grande, decorada, que lleve chispas y todo, pues sí. Pero mi recomendación es que no lo vendan por fresa, sino más bien lo vendan por arreglo. Vendanlo más bien por gramaje, como si fuera la galleta. Ahorita las pesamos ya decoradas, para que chequemos ahí. Dice Eva, disculpa, ¿es puro chocolate o le pusiste aceite o algo? No, en este caso no le trabajamos con aceite, chicos, porque el aceite es para que sea más fluido. Y yo lo que quiero es que enfríe y se haga una capita. Entonces, no, Eva, en este caso, sí, en eso. Vamos a ponerles, no necesitan las de chocolate, ¿no? O que les gustaría. Sí. Sí. Por aquí pregunta Andy, ¿a qué temperatura debe estar el chocolate? Chef, para que no se saque el líquido de la fresa. Normalmente son 26 grados. Ganache y chocolate, 26 grados, generalmente. O la temperatura que tú, cuando te la toques en el labio. Así dicen los chocolateros. Si no, si no, si te pasaba que cuando te la sientas a la misma temperatura, ya es más. O sea, debe ser, este, en general. Sí, máximo y acuérdense que nunca hay que superar los 35 grados, porque si supera eso, entonces ya empezamos a tener problemas. Pregunta Lorella que cómo se llama lo que le aplica para que se vea brillo, brillo en el chocolate. No, no, es el propio chocolate porque todavía no solidifica. Ya una vez sólido, pues ya, ya empieza a ponerse opaquito. Preguntan, ¿qué? ¿Con qué le diste color al chocolate blanco? Con matizador, chicos, mira, este muestro de, ajá, matizador de Hugo Fernández, ¿sale? Esos los encuentran de venta en decorandopasteles.com. Tripper, W, decorandopasteles.com. Miren, ah, se ve bien rico. Ay, 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 esto sí no lo vamos a comer, ¿verdad? Ya le voy a explicar a todos de que esto sí, ya. A ver, vamos a ver, otra más, y así. Y de mientras que hacemos la otra, Sofía, ¿sabes qué? Me voy a pasar con los dos matizadores. ¿Cuál tienes de indiscente? Este, y yo creo que la hacemos aquí directamente, lo que me ayudas con otras. Y vamos a hacer también, ¿no tienes diamantina? Rosa. Para poner, ah, bueno, sí, esa me puede hacer. Es que si ya no tienes acá, sí, ajá. O si no, te aprecio, ya consiguió de hacer con eso. Pero aquí también pregunta, Alondra, ¿la notura también sirve como cobertura? No, nada más como relleno. Yo sí he visto, por ejemplo, que rellenan las fresas, pero miren, cuando rellenan las fresas, esas sí son para las haces y las entregas, porque sí se desaguan bastante. Dice Pati, aquí en el DF el arreglo con 25 fresas, lo están dando de 250 a 300. 25, como a 10 pesos, como decías, Artenis, ¿no? Este, sí, pues yo creo que yo lo haría más caro. Ay, la verdad es que no, o sea, pero sí, 350, pues, lo que pasa es que hagan arreglos chiquitos, porque ahorita la gente también busca, chicos, pues, algo, pueden hacer hasta de tres flores, buquetsitos chiquitos para los amigos, ¿no? Para quien dice, Andy, si me lo pongo en el labio me lo va a comer. Ay, ya sé. Sí, no, es que es para, no, es que pones así tantito y en teoría ya, ya comes. Aquí pregunta que qué marca de chocolate estás usando. Y la marca de chocolate es esta, miren, sí. Chao. Y muchos preguntan que qué le pones al chocolate porque está muy líquido y que a ellos no les queda así. No, el, chicos del manejo, acuérdense que es. Primero que nada, tomen en cuenta, el chocolate blanco siempre trae más cantidad todavía de grasa, entonces siempre se tiende a endurecer más rápido, si se fijan, y es menos fluido cuando le agregas color, pero en este caso lo que hicimos fue agregarle este tipo de matizador que es en polvo y eso es lo que nos ayuda a que el chocolate sí fluya, ¿sí? Si tú me le pones colorante en gel, pues, ¿qué creen que va a pasar? Se rompe, se hace espeso y entonces no me va a, me va a servir para hacer aletas, o sea que yo puedo dejarlo en papel silicona extendido y ahí sí, pero en este tipo de decoraciones no me funciona. Ni el aditivo ni nada, chicos, seamos bien sinceros. Lo único que me funciona para trabajar en chocolate es colorantes liposolubles profesionales, tienen que ser profesionales, o matizadores. Si me utilizan el colorante liposolubles, sale mucho más fluido, bien bonito. Ahora, en este caso trabajamos con este de Hugo Fernández, que lo encuentran de venta en decorandopasteles.com. Otra cosa, la fresa, acuérdense que está a temperatura ambiente y 14 de febrero, no sé si en todos lados, pero nosotros donde vivimos está fresquecito, entonces la fresa está fresquecita, tampoco está caliente. Si ustedes viven en un lugar donde el clima sí está muy caliente o muy húmedo, comprense un mini split, chicos, es necesario en el área de la pastelería y pues con que estén ustedes trabajando de 20 a 22 grados para que pueda tener una buena temperatura. El chocolate oscuro por su naturaleza siempre va a ser más fluido. Ahora, acuérdense que no estamos trabajando chocolate original, esto es chocolate sucedáneo o chocolate de cobertura, que dijimos que eran los de la marca General Metal Pesci, este de marca Cicago, que a mí la verdad se me ha hecho muy bueno. Díganme que otras, hay marcas como Chocomex, ¿qué otras marcas dices? Pues díganme marcas que ustedes conocen en sus lugares para decirles, pero bueno, acá donde estamos, estas son siempre, ahora gastronómica. Y estos son chocolates de cobertura o sucedáneo. Y como les decía hace rato, esto es chispa sabor, miren, esto es muy importante porque dice sabor a chocolate, ¿qué quiere decir? Que no trae manteca de cacao. Y generalmente este el kilo, pues te sale de ochenta y tantos hasta ciento diez. Un chocolate original, ¿cómo lo voy a detectar? Pues me sale de trescientos, cuatrocientos el kilo o hasta mil pesos. Depende de qué calidad de chocolate consigas. Entonces, ahí es donde distinguen los precios, ¿verdad? Sí, sí varía bastante. Entonces vamos a mezclar aquí, vamos a, otra más en lo que hago el, tú me haces este, Sophie, en lo que este es el de decente. Me voy a ir hasta, me voy a ir adelante con ustedes para darles este. Ok, voy a esperar a verla contigo. Por aquí con la venta, Lucy, yo hago floreos de fresas y cupcakes, es como un ramo de flores y lo vendo en cuarenta dólares. Ah, ah, ¿sabes qué me falta? ¿Cuarenta dólares con cuántas? Eh, no dice cuántas, solo dice que es un floreo de fresas y cupcakes. Ay, que nos diga Lucy. A ver, bueno, ¿dónde foto? Ahí no sé qué es. Luzi, Luzi, Luzi. Ay, sí, que nos diga Lucy para ver. Pregunta a qué. A qué, no, a qué, Ayu, dice acá en Tijuana, las cajitas con 12 fresas van desde los 200 hasta los 350 pesos. La más decorada. Dice, la más. Vamos a poner aquí el iridescente, ¿sale? Primero, esto va a montar sobre un papel siliconado. Acá nuestra Sophie nos ayuda a hacer más. Y yo creo que otra más rosa porque se me quedó muy chiquita. Como que no escogía. Aquí nos comenta Andy, dice que ella vende en una cajita de 850 pesos y usa chocolate turín. ¿Cuál es el vídeo? Perdón, ¿cuánto le da? En 850 la cajita y usa chocolate turín. Vamos a poner aquí con ese tipo de brochita, miren, tiene que ser una brocha gordita. Toman, satúranla como si fuera maquillaje, sacuden y luego van a empezar a poner aquí. De hecho, ahí sí tienen brochas también de las grandes, de cualquiera. Y así vamos a hacer este. Este es iridescente, ¿sale? O sea, que da como brillo con color, ¿no? Pero aquí preguntan si las tienes congeladas. No, 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 para nada, para nada. Eviten congelador y refrigerador. Están en temperatura ambiente. Yo ayer la refrigeré, o sea, la vi la refrigeré porque si la tengo afuera de la fresa, pues se me deshace. Aquí pregunta, dice, Rosana, que ella utiliza el carabella o carabela, no sé cómo se llama. Ay, sí, no lo conocía. No, no, es... El carabelo es original. El carabelo es original, es decir, hay que temperarlo. Lo puedo utilizar, pero hay que temperarlo. Miren qué bonita se ve. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Aquí se ve totalmente bonito. Ay, perdón. Sí, y ahorita le vamos a dar todavía con chocolate blanco. No he terminado. ¿Una con oscuro? ¿Una con oscuro, sí? Sí. ¿Una con oscuro lisa, pues, para poner así? Y vamos con esta que es diamantina. Ah, miren, vamos a ir con diamantina. Ah, no, sí, está. Vamos a poner aquí. Pero aquí pregunta, María Guadalupe, si se puede usar el alpece. ¿Qué le hacemos como...? Sí, el alpece. Sería el mismo trabajo que le estoy utilizando yo, Guadalupe. Miren, chicos, vamos a utilizar aquí agua. Van a poner un poquito, nada más a cuente con el atomizador mágico. Este lo consiguen también en decorandopasteles.com. Y poquita agua, ¿sale? Y luego me van a usar un pincel de abanico de estos. Tiene que ser este tipo de pincel. Y luego ya después de este, ahora sí, me van a dejar caer su producto de diamantina y van a empezar a hacer esto. Van a empezar a cepillar. Por aquí Andrea comenta que el chocolate que usan en Argentina se llama MAPSA. Ah, para saber que nosotros marcas MAPSA. Muy bien. Fíjense, aquí no tiene agua porque nada dice por la parte de arriba. Entonces aquí, yo creo que se te vea más fuerte, ¿sí? Aquí le hacemos. Y aquí, oigan, ya me está medio hambre. Ok, vamos a ponerle aquí y le dejamos caer esto aquí. Preguntan que es iridicente, se usa en pastelería también. Sí, para pasteles, para todo. Era como tornasol, ¿no? Tornasol, ándale, eso era, dije, como que da diferentes colores, qué palabra, tornasol. Tornasol, sí. Por aquí pregunta Jane, ¿por qué a veces mi chocolate blanco cuando se seca se opaca? Todos los chocolates se han de opacar. Ah, pero se te hace muy, muy opaco. Quiere decir, pero lo trabajaste así tal cual el blanco, el manejo de temperatura. Todo es manejo de temperatura, chicos. Quiere decir que lo están sobrecalentando. Entonces probablemente estuvo a punto de cortarse ese chocolate. Vean qué bonito da el efecto espejo. Y nosotros pues lo vamos aquí haciéndole así. Pura agüita, ¿eh? Donde ven que le falta, le dan. Esto sí se lleva más tiempecito, pero pues no las hagan tan parejitas, ¿verdad? Tampoco pierdan tanto tiempo en... Preguntan que si solo les rocias agua. Agua, pura agua. El atomizador mágico, trae un líquido mágico. ¿Qué sirve para adherir? Anda, yo me acuerdo, fíjense. Yo me acuerdo con... Ay, no, es que qué estafas de repente ahí con los reposteros, ¿eh? Esto ya es queja. Ah, pero cuando empezaron así a hacer estas esferas, yo me acuerdo que ya, que con glicerina, que con mil cosas, y yo pues sí. No, y sí se podía con la glicerina, grado alimenticio. Miren, qué bonita quedó. Pero había de repente alumnos que me decían, no, es que fue un curso de esos, y me vendían un líquido. Y yo, un líquido. Y pues yo lo veía como agua. Y yo decía, aquí, ¿qué quieres ver? Sí, me voy. Ah. ¿Qué? Ah, sí. Ah, mira, tú le de. Se ve bien. Se ve bien bonita, ¿verdad? Esto es con diamantina, efecto espejo. Vean, para hacer. Ok, ahí estamos. ¿Eso es la color azul? Sí, yo hago una oscura lista. Ah, ya, ya. Esta me da. ¿Con esta qué querés que hiciera? El delicente. Ah, ok, ok. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, Fer. Ok, vamos a poner aquí. Ah, también pueden poner, por ejemplo, un poquito de manteca para que se adhiera muy saturada la de. Aquí se vería padre, pero con dorado, Fer, ¿no quieres? Ah, pues también si quieres. Sí, yo creo que ahora tenemos dorado, Sofía. Pues el highlighter. ¿De gusto más? Sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver, pájame, a ver si hay, o si quieres que lo detengo en lo que, ¿sí? A ver, sí. Vamos a poner el highlighter, pues, en dorado. Vean, entonces ya tenemos agua con diamantina. ¿Sí? No, a ver, agua con diamantina. Sí, que esto lo tengo para que vas a ver. Fíjate. 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 Tenemos agua con diamantina, ¿sale? Aquí está. Acuérdense que la diamantina es este producto y que sea el grado alimenticio, ¿sale? Y luego, este es nada más chocolate con granillo, chocolate con fresa. Aquí es el matizador que viene siendo este, que es el iridescente, ¿sale? Que fue el que pusimos en seco. Y acuérdense que el tipo de brochita que usamos en este fue este. Este lo usamos, ¿sale? O sea, este. Y con este utilizamos este, que es como abaniquito que nos ayuda a que se diera bien la diamantina. ¿Sí? Muy bien. Mapsen. Chulo, peceso. Gracias, Mapsen. Ahí estamos. Y Sofía, anda. Sofía. Acá solo es listo. Muy bien. Entonces ya tenemos este y ya nada, nos falta hacer un dorado. Ay, yo creo que ya te iba a grabar. Entonces está detrás de... Muy bien. Entonces, ahora vamos con dorado. ¿Quieren dorado o quieren plateado? Pongan por acá qué quieren, chicos. Que nos pongan a ver qué quieren. Entonces, igual, Argenis, ¿va? ¿Sí viste ahí cómo? Ok, vamos a tener este. Ah, este tiene la etiqueta, ¿verdad? Sí. Un besito. Ya sé, para que no digan. ¿Para qué pregunta? O Dorotita Solís. Una pregunta. ¿Se puede utilizar chocolate de Perchis en barra del que se compre en las tiendas? Sí, pues también tiene que quedar de cobertura, ¿no? Es que eso lo hago acá. Bueno, no, 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 un poquito. Aquí nos están comentando que dorado. Dorado. Entonces, ¿gana dorado? Dorado. Hay más dorados que plateados. Dorado. Y acá también, ¿verdad? Entonces, así. Ah, sí que es. Ya, tira, tira, tira. Ajá. Vamos a poner aquí dorado. Y vamos a transformar. Que se vea que le van a regalar el 24 kilates. O sea, que su... En este... Digo, porque mañana vas a estar como loca y en el diplomado. Y yo, bueno, pero... Por aquí comenta Liz Moreno. Chef Sophie, qué gusto verlo nuevamente con la chef Dani. Ah, ¿ya ves quién es Liz? Ya ves, Sophie. Liz Moreno. Muy bien, gracias Liz. Ahí está bien. Qué bonita se ve. Déjenme la hago así para que se vea así. Una fresa dorada. Ajá. Y si le dan más, o sea, más se va pintando, ¿eh? Pero... Pues no se puede estar tanto tiempo con... Hagan movimientos circulares, ¿eh? Ajá. Preguntan que ese polvito dorada, ¿dónde es? ¿Qué es? Es de Sunflower. Puede ser de Hugo Fernández. Y... Es un matizador, pero en color oro. ¿Sale? Y si tal lo consiguen ahí en... Miren, en decorandopasteles.com. Acá viene. Es de esta marca. Ajá. Y viene aquí lo que es. Ajá. Ajá. Ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Pues como, con esto ya el más nos da. Sí, ¿no? Nada más al... No querías hacer tu... Ah, la mezcla. Sí, pues sí, sí. A ver, ¿qué es la secada? No, ahora le falta, le falta. Ok. ¿Querías hacer nada más con rayar con tantito blanco las de... Una, como dos. ¿Cuál rayamos? La que estás con la... Sí, esta, mira. Ajá. ¿Qué es la secada? Ah, la mezcla. Ah, la mezcla. ¿Cuál? La rosada. Sí, esta es la corona. No te preocupes. Ah, esta la rosada para que vieran, este, cuando son en esta base, cómo se hace el asiento, ¿verdad? Normal. Esta fresa no estaba tan derechita, ¿verdad? Tenía su forma medio extraña. Pero de esta manera también se pueden hacer cajitas y también quedan muy bonitas, ¿sí? Entonces vamos a poner... Este lo voy a llevar al micro, antes que nada. Por ejemplo, el de abanico, el de abanico es para la diamantina y para el matizador o highlighter tiene que ser estos que son como esponjaditos, ¿sí? Entonces este para este, para los dorados y el iridescente, por ejemplo, el que era con polvito. Y para la diamantina, que es el efecto espejo, que era este efecto, ¿fijan? Es con este tipo de abanico, ¿sí? Vamos bien. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Oigan, pensé que ni a ver nadie conectado por San Valentín, pero aquí andamos. Entre que el trabajo y me voy. Ah, entonces les digo que esa era mi queja. O sea, imagínense que yo todavía así durante años decían, ¿qué líquido mágico usan? ¿Qué líquido? Y yo, ya, pues una vez yo me acuerdo que hubo una compañera pastelera en un curso, me acuerdo de las certificaciones de Wilton. No sé qué salió el tema. Y ella dijo, no, aquí le dejo agua a la, a la esfera. Y yo, agua. Dice, es que vendían ese liquidito y ella lo mandó a checar a un laboratorio. Y yo, pues, ¿qué es el liquidito? Porque se lo vendían bien caro, ¿será? Yo no sé si ustedes también estuvieron estafadas, platíquenme. Pero le venían el liquidito caro y te lo mandó a checar, es que era agua. Agua. ¿Tú crees? Ay, no, no, no. Entonces ella que le puso, yo, con agua. Y pues ya desde ahí dije, pues sí. Y probé, chicos, sí, 100%. Agua más, Diamantina. No me acuerdo el nombre de mi compañerita, si no se los dijera. Pero, este era de la Ciudad de México. De la Salvadora. De la Salvadora. Esa es una plática que estábamos comiendo y yo, no puedo creerte eso. Y pues, ah, malo que sí. Ay, no. ¿Por qué? Oigan, no hagan eso nunca. Nosotros, ese líquido que se vende, realmente es un líquido especial. Ay, no, no, no. Oigan, viene vacío, por cierto, eh. Nunca creen que viene vacío. Y yo nada más lo utilizo para el agua. Agua para los pasteles, cuando vi que le agregamos así. Y aquí fue agua. Acuérdense que le pusimos agua y luego la Diamantina. ¿Sí? Entonces ahí está el líquido mágico. Y si es mágico, tenemos que decirlo, porque el agua, chicos, a mí se me hace el líquido más sorprendente del mundo, ¿no? Entonces pues vamos a vital, exactamente. Ay, ya. Sí, ya. Entonces vamos a poner aquí nuestra fresa en este papelito. Y vamos a poner, ¿cuál fresa es también? Aquí pasteles, Tommy, comenta, horneando y viendo. Muy bien. Espérame, como acabo, como se tan distra pasteles. Vamos a ver. Ay, suficientes estarían padres si alguien trabaja el ángel, yo lo voy haciendo solo. Y vamos a empezar a hacerla. Qué hermosidad. Ya sé. Para que sea bonito. Ahí está. Ahora sí ya. Sí, es que alguien que les ayude cuando hagan eso para que quede más estética la forma. ¿Sale? ¿Qué otra quieren ponerle, chicos? Una de chocolate. Ay, Ergeny. Quiero una de... Sí, ¿verdad? Yo creo que si hicimos una de oscuro... Sí, sería más llamativo. Esta, mira. Esta yo creo es Sophie con chocolate oscuro y lo voy a poner en la derecha. ¿En brocheta? Sí, en brocheta para terminar el arreglo. Ya quedaron ahí, creo, los arreglos y vamos a irnos con... ¿Qué le hacemos? Como papelito. Fíjense que esta es nuestra primera vez. ¿También va a hacer nuestro arreglo? Ah. Pero bueno, ya vieron ahí, chicos, todo lo que podemos hacer, realizar. Yo creo que lo otro lo hacemos en TikTok, el experimento que tienes. Entonces, ya quedamos, chicos, ¿sí? Ya tenemos con diamantina, ya tenemos con el matizador, el rallado, el dorado y lo que va con esto. Si ustedes empanizan las fresas en nuez o granillo, van a gastar mucho producto. Entonces, por eso se hace así como lo decimos por separado. Pero claro que, si ustedes están cobrando buen precio la fresa, pues digo, háganlo, ¿no? Y vamos a pasar a quitarlas de ahí y las voy a poner en... Preguntan que si las brochas que usaste son especiales para chocolate o se pueden ocupar en más cosas. No, las utilizo para todo, fondant y todo. Ya les voy a mover esto de aquí, chicos, si no, es para... Aquí Andy dice que puede dar un tip que para hacer las niñas, este, puedes practicar antes con una cuchara para que no desperdiciar chocolate. Ah, bueno. Sí, bueno, igual acá tampoco, no van a... Este sí se queda, chicos, lo enfrían y luego lo vuelven a usar. Pero Andy, muy buen tip, como dice, antes que nada, practicar, ¿verdad? Ok, el tema de la papelería no es mi tema. Tengo que decirlo. Este... ¿Un cuadro? ¡Ah! Como un cuadro y lo ves que nada. Un cuadro, ¿verdad? Ah, qué muy bien. Eso sería esto, ¿no? Sí. Pues si quieres más pequeño porque se me hace un poco grande. Sí, ¿así? Ah, igualísimo. A ver. Ok. Sí, está bien. Sí, ya me subí tu guay. Topin nos va a decir que ya la pedida. Hay que nos diga. Yo le voy a los papeles. O sea, no sé de las que los moñitos y eso no, no es mi tema, ¿eh? No les salen a cualquiera. No. Yo lo he intentado y así... El minuto de papelería. Sí. Por favor, el minuto de cocina. Escúchame. Ay, no, sí. Muy bien. Entonces, ya sí. Pregúntate si el chocolate rosa lo pintaste o ya era rosa. El chocolate rosa no era rosa. Acuérdense que lo pintamos con... Highlighter, perdón. Con matizador mate de este rosa de Hugo Fernández. Entonces, le agregamos. Y es bien importante el tip que les pasé, que a veces no me quedó, el cernidor. ¿No lo damos para aquí? Ah, está de este lado. Acá está. Hay que cernirlo. Siempre que vayan a agregar sus matizadores, lo ciernen, ¿verdad? Y una vez que ya lo ciernen, chicos, se agrega el color y le va... Esto aplica para cualquier color que le quieran agregar. Y lo mezclan, porque se va a ver como bolitas. No se desesperen. Hay que mezclar, mezclar y mezclar. ¿Sí? Y hay un papelito para cada una, ¿verdad? ¿No? A ver, la que hace buque. O sea, es en ramo, ¿verdad? Sí, pues yo no sé si queda... Ah, es que yo pensé que había que poner un papelito en cada una. Ah, no, está bueno. Ah, ya, bueno, súper bien. Y yo estoy bien, ¿verdad? Ah, muy bien. Y no, no sé si quiero ponerlo también. Sí. ¿Están secas o congeladas? No, chicos, a temperatura ambiente. La fresa, de hecho, chequen la transmisión porque se quedó guardada. Este... Ay, según yo, esta transmisión va a mostrar súper rápido, pero es que siempre damos muchos tips. Este... Esta fresa tiene que estar guardada a temperatura ambiente. Yo, a ver, ojo ahí. Las lavamos y estas las sequé muy bien, una por una. Y acuérdense que mi tip fue para el refrigerador porque si dejan las fresas afuera se desaguan, o sea, se suelta agüita. Entonces yo aquí puse un papelito, una zanita, una toallita de cocina, de esas de papel, y van a poner fresas, entonces hacen su capa de fresas, ponen el siguiente papel y hacen otra capa de fresas. Y ahora ya con esto, esto, ¿por qué hago esto? Porque la humedad que suelta me la va a absorber la toallita. Y de esta manera, cuando yo la saque, al siguiente día, yo que las voy a trabajar mínimo dos horas, me las van a dejar a temperatura ambiente antes de trabajar, para que queden secas como estos. Si no está seco, su fresa, chicos, van a tener problemas, ¿sí? Entonces ahora sí, ya vámonos con el armado. A ver, vamos a poner una... ¿Cuál será más bonita? Oye, y no se les pondrá una liga, o algo para que se... O sea, primero. O sea, yo sé para amarrarlos. Ahora vamos a poner una dorada. La que hace los buquets. Vean, si no tenemos... Bueno, va a ser así como... Muy colorido. Muy colorido, o sea, también. Las más, este, grandes, van intercalando. Ya ustedes no... Pregunta que cuánto... Ah, mira, este polo también con chocolate. O te le quito. Ah, sí, yo necesitaría. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto duran las fresas ya con chocolate? Nada más dos días. De aquí a mañana y vamos. O sea, esto se... No hagan armado de buquets hasta que las vayan a... Llevar a venta, ¿eh? ¿Qué argen? Este vi que ibas a comentar. No, por aquí... ¿Eh? Sí, sí, por aquí. Por aquí comenta Janet. Compré un chocolate blanco ayer y al bañarlo se puso feo, como veteado. ¿Qué puede ser? La temperatura, Janet. Acuérdense que todo es temperatura. Tengan paciencia en el micro, ¿eh? Este es un levanto de hojitas. Ya sea. Pregunta, Ruth, que si se pueden trabajar un día antes. Sí, pero nada más un día antes y ya vámonos para la venta. Si alguien tiene también conocimiento, se ha arrumado de buquets. Ay, no. Sí. Que nos comenten como... Si los pongo a hacer lo mismo. ¿Sí? Y eso que sí. ¿Quieres que lo amarre ahí antes? Antes y luego al final, ¿verdad? Como las flores, que yo siempre veo que les... Es que yo siempre veo que les arman como una liga. Y luego ya, entonces me supongo a pronunciar. Por aquí pregunta Jorge que por qué el chocolate blanco no se le deshace bien en Guatemala. El chocolate no se le deshace bien porque... El... Ya. Acuérdense, miren que bonito quedó así. Sí, sí, sí. Deberían de vender una historia para clavarlas y lo que quieren. Acuérdense que es temperatura. Al principio te expliqué todo eso, chicos. O sea, luego lo van a checar para que lo vean y todo. El trigo se queda guardado en YouTube y en Facebook. Sí. Pues queda aquí. Y que otra pondría ambas en... Por tres, por tres, por seis, siete. Pues sí, yo creo que así, ¿verdad? El siete se vería padre. Yo creo que aquí. Pero bueno, vamos a esperar que se quede ya. Pero como ven, yo creo que... Así se me haría bien, ¿no? Tres, por seis, siete. Ah, sí. Ya con siete y ya. Nada más que queremos esperar que se quede. O mira, ponen el récord sin el conca para que se quede rápido. ¿Cuál ponemos acá arriba? La de esta. Ya, bueno. Tienen que checar cuál les guste. Nosotros ya dijimos que va a ser la otra. ¿O el conca? ¿Se cierra el capón de abajo? No, ya, ya. Ya ves, Sufis se acorre. No, es que no es que tiene. Voy a quitar esta. Y vamos a poner una de la boca. A ver, nada más suelta aquí. Y ya ni las metan a... A nada, ¿eh? Ah, sí, le pongo por atrás la otra, Sufinita, pues. O sea, ¿qué? Ya no. No la puedo y ya no. Ah, sí, ese como o no. Pues, un poco. Ahí, así está bien, ya. Sí, sino que se quede pegado. A ver, ¿cuál quedó más padre? A ver. Aquí nos comenta Letys Lira. Un tip, póngales una cinta yures para detenerla. Ah, sí, claro que se diga o cinta. Ah, cinta, ¿sabes qué tiene las chicas en la oficina? Dice Teresa, ¿la bolsa es especial para decorar? Ah, no, pues es de manga pastelera. A ver, ¿cómo están estas? Ya no me acuerdo, chicos. Vamos a ver. Así. ¿Esta sí? Sí, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete. Ahí está. Es que esta me quedó. Yo no sé por qué escogí, está tan chiquita. Que me hagan, no sé de pintar aquella. Pero bueno, ahorita por cuestiones de... Esta voy a cambiarla a la otra más grande, ¿eh? Porque no sé por qué escogí, está tan chiquita. Y ya, ya que tenemos este, ya me gustó cómo quedó. Si se fijan, aquí es como cuando hago los buquetes. Siempre los hago primero aquí, los de flores. Por eso los estoy pensando. Y luego ya levantan y luego ya le van a poner el yurex, ¿sale? Pregunta, Emma, ¿ya decoradas no se meten al refrigerador? No, no, ya las dejan a temperatura ambiente. Es que si no va a tener mucho contraste de temperatura. Espera, a ver, no me pasa muy bien. Sí, dale, dale. A ver si sí pega. Andan, sí. Sí, sí, ya. Muy bien, ahora sí. Luego yo creo otro más aquí, no así. ¿Y nosotros de qué? En papelería. Ya en arreglo de floristería. Ahora es de que tan, 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 tan. Yo creo que hay que saber de todo un tropeado. Ahí estamos. A ver. Y entonces. y luego sería como con un curle nosotros el que azul no venimos preparados para el evento es que hay una manera los que hacen arreglos de flores ya viste que hacen esto como que lo doblan tengo una amiga que hace esto y como no me pregunto no vamos a hacer flores pero vamos a ayudar a cómo amarrar muy bien pero bueno ahí está nuestro tamalito de flores oigan pues ahí es un arreglo de tres así que ya te acomodamos la otra se me perdió ahí anda muy bien esta la levantamos más ahorita muy bien ahí estamos ya es perfecto pues ahí estamos chicos como ven ya quedó nuestro buquecito ya para que quede listo para san valentín y pues bueno chicos ya estamos y la verdad es que la fresa va a quedar bien rica no sé si quedó aquí queda bien crujiente o sea queda a ver si se escucha cuando la muerden y eso que es la de matizadores y esto está muy bien chicos porque si cuando la muerden y se cae todo el chocolate quiere decir que estuvieron temperando mal el chocolate o estaba demasiado fría la fresa tienen que morderse y que se quede así salen pues bueno chicos ya si le regalan esto que dirían yo diría sí claro a ver si quiero ser tu novia verdad mira con razón sofía muy bien muy bien falta el letrero y la música y maría sí esas a las que les vaya muy bien ya cuando ya verdad a las que todas nos quedamos así como de así así sí ya quedó ya era el toque que le faltaba era el toque ya ven que ya nos faltaba que regresara a su api ahí está pues ya quedó chicos ahí se ve como lo ven acá muy bien chicos pues ya con esto acabamos la transmisión el día de hoy de este siento que pues es un arreglo que pues le pueden dar bien y a buen precio y pues bueno si tienen dudas o algo va a quedar grabada la transmisión y luego ahorita si hacemos un movimiento o algo ya lo verán al menos al final sale pues muchas gracias a todos chicos les mando muchos saludos a todos que estén súper bien muchas gracias gracias a Sophie que nos estuvo ayudando ahora ya volvió, ya regresó y pues bueno le mandamos un saludo a todos que estén súper bien dale besitos a Sophie y ya quedaron ahí las brisas con chocolate a comer unas horas ya 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 ya